Fue un magnífico padre, demasiado protector pudiera ser en todo, ¿no? Tenía a veces una visión y una experiencia de las cosas que nosotros no nos damos cuenta, siempre de manera muy sobreprotectora, tratando de cuidarnos, ¿no? Pero lo hacía de una forma muy inteligente, siempre tratando de transmitirnos una alegría, una felicidad y un ambiente de que nosotros no nos sintiéramos nunca perseguidos ni acosados y sabíamos que era la realidad, ¿no? De lo que vivíamos y la forma en la que vivíamos, pero trataba siempre de buscar la forma de que pudiéramos ser felices incluso dentro de ese ambiente y lo lograba.